... ... ...otro accidente más dentro de la política de esta dispersión... ...es como todos sabemos una política que está causando muchas víctimas... ...ya llevamos más de 16 muertos, montones de heridos, accidentes... ...y bueno, también hay que hablar de todo el montón de gente... ...familiares, padres, madres, que no pueden viajar... ...por debido a la política de dispersión, claro, son distancias largas... ...y hay gente ya muy mayor que no puede viajar... ...puesto lo que supone de riesgos sociales, de gente pues que... ...que lo está pasando mal, pues al no poder viajar pues lo pasa mal... ...y no puede ver a sus familiares y eso crea una problemática... ...en la mente y en el corazón de todos, pues que acepta a muchos familiares... ...y bueno, pues lo que pedimos esencialmente es que acabe ya de una vez... ...con esta lacra, porque esto no, o sea, no se puede sostener... ...y en eso estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ...